En este video conociremos este juego llamado Injustice Gods Amun As Un juego bastante bueno y bastante interesante de lucha En el cual combatiremos con nuestros personajes favoritos de nuestros cómics Un saludo amigos de Youtube, espero que estén muy bien En este video vamos a ver este excelente juego llamado Injustice Gods Amun As Un juego bastante bueno, como estuvimos viendo en la intro De lucha con nuestros personajes de sus cómics favoritos, etc El cual pues pesa aproximadamente 1GB con 3 Compatible con Android 4.0 en adelante Y eso os dejaré totalmente gratuito en el blog como siempre lo hacemos Bueno, vamos a ver un poquito la instalación La descarga va a ser de una APK, la APK normal En la Play Store se encuentra un juego completamente gratuito Entonces es una APK normal y los datos SD que están acá los dos Entonces descargaremos la APK para cada GPU Tengamos Power, VR, Malitegra o Adreno Si no saben les dejaré en el blog también un video para que revisen como saber Y los datos los van a descargar por medio de un torrent El cual pues cuando lo abren ahí también seleccionan es únicamente la GPU que necesiten Si no les funciona también les dejé un link externo también de los datos Y si no pues ya los descargan directamente del Play Store y guardan la carpeta de los datos Para instalar la APK Bueno, como siempre los datos acá que pesan 1GB con 27 Lo movemos a la ruta o lo pegamos a la ruta Android o EV Y si no tienen la carpeta pues la crearán Y ya luego activamos lo que es el... Instalamos la APK Bueno, una vez que iniciamos el juego normalmente Nos va a dar un error Si lo tenemos con Wi-Fi ya que en la versión de créditos ilimitados Pues solo podemos jugarlo offline Como ahora ustedes pueden ver no tengo conexión Wi-Fi ni nada Si lo pongo con conexión Wi-Fi Es más probable que no me funcione Y que me salga aquí que está descargando los archivos adicionales Así que ustedes pruebenlo por si les llega a funcionar Y si no pues entonces ya le quitan el internet Vamos a probar que tal está el juego Ya lo he estado jugando hace un ratico antes Bueno, aquí está el menú en el juego Como pueden ver acá abajo tenemos ya los siguientes enlaces Tenemos el enlace de jugar, el enlace de colección Acá pues tenemos lo que son los personajes que actualmente tenemos ahora Yo aquí tengo The Flash, tengo Sluthor, Cyborg y bueno entre otros Tenemos el botón de atrás Aquí tenemos como pueden ver los créditos ilimitados Tenemos acá para conectarnos a la Warner Bros Que pues no podemos ya que no tenemos internet Tenemos las opciones El volumen de la música, los efectos, texto de daño y notificación de paz Y aquí pueden ser algunos extras como créditos, logros y hacer algunas cosas Aquí en tienda podemos comprar paquetes de potenciadores para nuestros personajes Paquetes de hombre de acero Para cada jugador, podemos comprar 2 personajes Y tarjeta de apoyo Estos personajes, bueno vamos para atrás Vamos a hacer lo que nos interesa, vamos a jugar Aquí tenemos los combates Yo ya pasé el primer tutorial que es pues para aprender un poquito a jugar Vamos a seleccionar un combate Por ejemplo este que está acá Dice nueva batalla, le vamos a confirmar Aquí tenemos los 3 que queremos Por ejemplo en editar equipo podemos seleccionar Otros 3 jugadores de nuestro equipo Y pues ya podemos luchar Contra los 3 contrincantes Es un juego que muchos de ustedes me lo han estado pidiendo esos días Yo les dije que aproximadamente el lunes, martes lo subiría Entonces bueno Ahí lo tenemos Ahí estoy pidiendo Por ejemplo acá Él nos da por ejemplo algunas ayudas de Lisa Entonces ya podemos pegarle bastante bien Básicamente dando con el tab Aquí tenemos el este Toca rápidamente Tenemos pues cada uno tiene su superpoder Ahí está Aquí por ejemplo ya cambiamos de jugador Si quiero otro Y ya pues tenemos que ir eliminando todos Nos va saliendo Nos eliminamos ya lo que es un jugador Pues ya nos sale la X Y cuando eliminamos los 3 Pues ya acabamos lo que es la parte de combate Pueden ver los gráficos son bastante buenos Lo malo soy yo jugando Pero bueno Por ejemplo ya me eliminaron No, no, no Es solo cuando flash Esta era bastante interesante Ahí están las barras De los golpes Aquí están Aquí están Ahí me eliminaron dos Me queda el último que es Cyborg Toca rápidamente Y dice para más potencia Ahí está Y bueno aquí tenemos arriba Y aquí tenemos ya pues las opciones Continuar, salir, etc Así que bueno Androides Vamos a dejarlo por aquí el juego Espero que les haya gustado Espero que les sirva Y espero que también Pues me regalen un like Si les ha gustado este juego Así que bueno Estamos viendo en otros videos Un saludo para todos Un saludo para todos Vamos a ver Vamos a ver